y señoras y señores bienvenidos al a la simula debe ser el podcast no la simulación de canal 49 y pues como ya vieron esta vez es san francisco contra san francisco alguien me lo sugirió por ahí y la verdad es que se me hizo una muy buena idea vamos a ver vamos a ver de qué cuero sale más correas ellos la máquina de visitante va sale de blanco yo voy a salir con este informe del 75 aniversario que al parecer se rumora que va a usar san francisco entonces voy a hacer una especie como de como de como de vengo del futuro los de blanco son los del 2020 y los de rojo somos los del 2021 vamos a ver de qué cuero salen más correas y aquí viene richie james que sale hasta la yarda 25 desde la yarda 25 empezará mi primer drive pronosticando más o menos cómo jugaría los 49 de este año y vamos a retar y atacar sus puntos débiles aquí están en en press coverage y ya sabemos creo que ya sé por dónde vamos a atacar este primer down está el uno contra uno atacando richard sherman ahí está como no señores a la yarda 45 ya del territorio de los ellos van a hacer los los san francisco y nosotros vamos a hacer los 49 así que los 49 llegamos a la yarda 45 de san francisco y en una jugadita así de rápido quemando las piernas de sherman de kendrick born y vean ya estamos en la 45 conozco un poco a los liners creo que conozco un poco a los liners y sé por dónde los puedo atacar ahí está vamos a atacar de ese lado del lado de jebón quino que no llegó y ahí está más de 10 yarditas ya estamos en la 32 de san francisco primera oportunidad 10 yardas por avanzar vean así rápidamente tercera jugada vean a rajim monster trajimos a rompe el tacle bien se mete hasta la yarda 15 ya de el territorio san francisco los 49 estamos a nada de anotar en tres jugadas en tres patadas ya estamos ahí vean primero y es ahí viene el pase pantalla con cajus check viene el bloqueo bien detalle un tomlinson tumbando verde está touchdown touchdown 49ers touchdown 49ers cajus check poniendo los seis primeros puntos del partido vean ahí el pase pantalla con cajus check utilizando bien qué bonito se ve ese uniforme la verdad yo me encantaría verlo este año nuevamente y en cuatro jugadas señores en los primeros seis puntos de san francisco siete con el extra de robbie gold y ahí estamos ya poniendo los primeros puntos en el partido viene el kickoff richie james del lado de san francisco una rodilla abajo y vamos a ver si los 49ers podemos detener a san francisco y viene aquí la primera oportunidad 10 yardas para avanzar de los de los de los de san francisco doble a la cerrada un solo corredor atrás dos hombres abiertos se la hace el engaño con rajim monster bien va a ir profundo profundo galopolo y es interceptado señores interceptado ya es un bret vean rápidamente me quisieron sorprender quieren confiar en el brazo de galopolo lo cual sabemos que es un error garrafal querer poner un juego en el brazo de jimmy galopolo y ahí estuvo la primera intercepción señores creo que conozco a san francisco creo que conozco a galopolo y vean aquí primero una 10 yardas para avanzar vinieron a jimmy monster no ahora sí no saque mucho fred warner en la tacleada segunda oportunidad nueve yardas por avanzar viene garopolo garopolo rápidamente tira con monster nuevamente solamente ganó un dos o tres yardas tercera y ocho tercera y largo viene garopolo se echa para atrás se echa para atrás no no encuentra sale corriendo sale porque hoy lo taclearon rápidamente quien fue arick armstead en cuarta y cinco pero me la voy a jugar yo no me gusta eso de despejar así que cuarta y cinco vamos a buscar al señor seguridad que tiene que estar solo ahí está ahí está george kittles vámonos 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 pelea bien pero el taclea pero suficiente para el primero y 10 ya estamos en la yarda 39 del propio territorio primero y 10 yardas para avanzar formación y se cierra un poco y este ello que viene viene aquí monster no sacó mucho segunda y ocho por avanzar dos yarditas se la entrega ahora maquina maquina no está cleado y rápidamente por fred warner y solamente sacó tres yardas tercera y cinco por avanzar vamos a buscar el pase pantalla vean es que yo sé que a san francisco le hacemos o se le hacen bien hay bien no puta que lo vieron hoy los cuarenta y nueves le hacen mucho daño a los equipos con pases pantalla y san francisco es muy endeble ante los pases pantalla el primero pero también para avanzar nuevamente se la entrega es maquinón maquinón a la yarda 28 segunda y 8 segunda y 8 por avanzar nuevamente el engaño con maquinón sale corriendo galopolo 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 corre corre la vida llegamos más de hoy le llegaba a bosa pero ahí está ahí está galopolo demostrando que puede correr jimmy galopolo demostrando que puede mover las piernas y le llegaba a bosa ya le venía a bosa ya le venía el coco y se barrió primero y 10 por avanzar en la yarda 15 ya estamos en la zona roja viene galopolo formación y dos hombres del lado izquierdo se la entrega aquí a roi monster monster rompe el tacleo si rompió saca los touchdown 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 49ers primer touchdown de roi monster ya hubo uno de kai yu check ahora uno por la vía terrestre de roi monster y vean ahí están los segundos siete puntos los segundos siete puntos de los 49 sobre san francisco muy buenos el marcador 13 a 0 después del error de jimmy garopolo de jimmy g el nuestro es garopolo no sé cómo le quieran llamar pero ahí está y el extra es bueno de los 49 es 14 a 0 14 a 0 señores bien el hico el hico y richie james no va a salir a ningún lado tres hombres del lado derecho un solo hombre atrás queda se está acabando el primer cuarto será la última y es interceptado interceptado por la zona de los linebackers y con esto se va a acabar el primer cuarto señores el primer cuarto de acciones san francisco 14 a 0 arriba en el marcador y tenemos el balón después de la intercepción de fred warner estamos en la yarda 32 de los de san francisco 49 aquí viene el pase rápidamente con jorge kirill jorge kirill estacleado por richard sherman pero logró siete yardas segunda y tres yardas por avanzar por avanzar se la entrega monstruo 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 se iba pero es detenido por aquí a jorge kirill jorge kirill y jorge kirill me parece si primera oportunidad 10 yardas por avanzar tres hombres del lado izquierdo tres hombres del lado izquierdo solamente un hombre atrás de garopolo cambia la formación cambia la formación ahora dos hombres del lado derecho un solo hombre del lado izquierdo quitando peso en la línea vienes a la entrega monstruo 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 se iba pero es detenido por kinglow y luego greenlow lo taclea segunda por la siete yardas por avanzar en el pase pantalla rápidamente con monstruo que rompe el tacleo rompe otro tacleo se va a meter y le llevó ahí quien jason burrett y greenlow en la yarda 1 pero es primera y gol primera y gol 6 de 7 para garopolo 102 yardas primer gol vamos con el señor seguridad y quieres call you check touchdown touchdown señores estamos masacrando a san francisco dos touchdowns de call you check uno por la vía aérea uno por la vía terrestre y un touchdown de running monster y los 49 es 21 a 0 arriba de san francisco así como lo oyen creo que la versión de san francisco de 2021 va a ser mucho mejor que la del 2020 definitivamente quitando todos los factores de la pandemia esto simplemente porque no va a haber tantos lesionados a ver qué pasa en la agencia libre que empieza ya el día de mañana vamos a ver qué pasa con los 49 ya en plan serio vamos a ver qué logra llegar qué se va con qué nos quedamos y bueno van aquí los números de jimmy g 0 de 2 y dos intercepciones dos pases dos intercepciones creo que es el rating más bajo que podría existir en un coreback en la historia del deporte bien aquí primer pase completo de garopolo con kendrick born sacan 6 yarditas yo creo que se quieren ir con puntos antes de que acabe la primera mitad porque además ellos van a recibir segunda oportunidad cuatro yardas por avanzar viene garopolo se la entrega a raheem monster raheem monster pelea y hoy a pesar de que solo montó más lo trataba de detener logró el primer y 10 primer 10 yardas por avanzar en la yarda 35 del propio territorio un solo hombre atrás y a él se la entrega que trabajemos se hace un corte y ahí y greenlow nuevamente lo taclean segunda y 5 por avanzar se está moviendo bien está esta ofensiva de los de los san francisco y aquí viene garopolo rápidamente el pase con dross willy y es a la yarda 48 de nuestro territorio pausa de los dos minutos pausa de los dos minutos san francisco todavía tiene sus tres tiempos fuera nosotros también tres hombres de lado y dos hombres de lado derecho viene garopolo garopolo tira el paso hoy si es completo con trent taylor y ganó solamente unas cuantas yardas segunda oportunidad tres yardas por avanzar segunda y tres formación pesada viene garopolo viene rápidamente el pase con hoy con jordan reed jordan reed y es primero y 10 primero y 10 en la yarda 35 ya de nuestro territorio con 136 en el reloj garopolo tira el pase hoy hoy casi llegaba red fue un stop completo por kendrick borg son jugadas en serie están jugando en serio los los san francisco san francisco está jugando en serie viene garopolo nuevamente busca y el pase y hoy que corte y llegó al primero y 10 y paró el reloj primero y esto ya tienen sus tres tiempos fuera señores nos están moviendo bien ahora sí el balón ya garopolo ya ya se enrachó o jimmy ya se enrachó viene el pase nuevamente ahí con con george kittle george kittle pide en su primer tiempo fuera 21 a 0 señores 21 a 0 si sacan puntos aquí sacan siente se va a poner peligroso porque reciben en la segunda mitad así que vamos a ver qué intentan segunda oportunidad tres yardas por avanzar viene garopolo vienen las cargas tira el pase y ahí bien definido viene richard sherman richard sherman bien en la ataqueada en la defensa del pase perdón tercera y tres en la yarda cinco viene garopolo garopolo se echa para atrás bien los disparos y en el pase y flotable y es incompleto afuera del campo incompleto señores cuarta oportunidad tres yardas para avanzar se van a tener que conformar con tres puntos bien el ruby gol esperemos que no se van a jugar a sorpresa no si lo va a intentar y es bueno san francisco mete sus primeros tres puntos pero los 49 ya vamos ganando 21 a 3 21 a 3 y todavía vamos a tener el balón con tres tiempos fuera vamos a ver si todavía podemos sacar algo algo de puntos al menos otros tres para seguir teniendo los tres los 21 puntos de ventaja tiene la patada y richie james se va a encar y vamos a salir de la yarda 25 con 52 segundos y nuestros tres tiempos fuera vamos a ver qué podemos lograr todavía viene aquí la ofensiva vean a raheem monster seis corridas 52 yardas un touchdown promediando 6 puntos 8 puntos 6 yardas por acarreo en ahí está la clave y para comenzar el juego creo que tenemos que ir con el primera oportunidad 10 yardas para avanzar san francisco va a buscar el el las adictores de real y negar o polo se mueve a su lado se mueve hacia el otro viene el puto hoy arriesgado arriesgado casi interceptado segunda oportunidad 10 yardas por avanzar negar o polo hace el engaño el engaño le llegaron le llegó le llegó a rick armstead tiempo fuera vamos a tener lo que pedir porque ya se nos complicó va a ser tercera y muy largo tercera y 16 así que aquí tenemos que intentar un pase arriesgadón arriesgadón una jugada que me gusta mucho por diseño y cambiar alguna trayectoria por ahí y garópolo garópolo viene el pase flotadito bien 30 y lo quemó bien a kevin williams primero y 10 tiempo fuera y en las yardas suficientes fueron como 17 yardas y con eso logramos el primer 10 y la ofensiva sigue viva seguimos en nuestro propio territorio en la yarda 37 primera oportunidad 10 yardas por avanzar viene el pase rápidamente con que el reporte en primer 10 salió del campo para el reloj bien bien nos ahorramos un tiempo fuera primera oportunidad 10 yardas por avanzar ya estamos en el medio campo formación abierta mueve a su corredor del lado derecho viene garópolo un garópolo un garópolo da indicaciones hecha para atrás le van a llegar tira el pase rápidamente bien ahí está aquí en que en el momento en el tiempo bien vamos a jugar en serie vamos a jugar en serie bien primero de las yardas por avanzar viene garópolo garópolo se mueve para atrás nuevamente busca aquí en el momento nuevamente bien hay que pedir el tiempo hay que pedir el tiempo quedan pocos segundos y estamos tocando la puerta señores y quedan ocho segundos vamos vamos a intentar la notación a ver si nos da tiempo de una jugada más y si no el gol de campo vamos a buscarla vamos a buscarla para atrás y es de una jugada y se acabó el tiempo nos quedamos en la yardabundo nos detuvieron a george kiddo venía el touchdown ok señores se acabó el medio tiempo los 49 arriba de san francisco 21 7 dominando las estadísticas vamos a ver ahí está 176 yardas por aire 82 por tierra, 10.3 yardas por jugada y dos balones robados y esa es la gran diferencia recibe San Francisco y Richie James no va a salir a ningún lado y aquí vienen los San Francisco vienen con Jimmy G a intentar mover nuevamente el balón, lo movieron muy bien en la última ofensiva que tuvieron esta es su primera ofensiva de la segunda mitad, solamente sacaron tres puntos en esa ocasión, así que vamos a ver aquí de qué son capaces, se le entrega McKinnon, McKinnon rompe, rompe un tacler rompe otro y son ocho yarditas, ocho yardas de San Francisco, segunda y dos segunda y dos yardas por avanzar dos hombres en formación de off tackle, viene aquí ay monster no rompió se está escapando, se está escapando, ahí viene Marriott, corre, 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 corre ay no, ya no llegué, ya no llegué ay qué error qué error, por el off tackle nos avanzó no habían corrido nada y vean aquí escapadón de Raheem Monster sesenta y tantas yardas vean cómo lo lamentan los cuarenta y nueves si, un descontón feo de San Francisco vean por ahí ese pelo y nadie llegó el más cercano era Sherman y no se pudo quitar el bloqueo Loretta aceleró pero ya tampoco llegó ni tart touchdown de Mustard y ponen siete puntos rápido San Francisco y se acercan en el marcador oh no, bien, bien, no fueron siete fueron seis, bien bloqueado, ¿quién se la llevó? ay, ay, ahí está Jimmy Ward la agarró pero creo que la bloqueó, ¿quién? me parece que fue Emmanuel Mosley ahí festejando, Jimmy Ward, bien, vamos a ver patada bloqueada, sí, la bloqueó, la bloqueó Mosley y la recuperó Ward y no se escapó pero vean, solo, ahí está vean, ahí está bloqueada, bloqueado ¿a dónde Mosley? así que no fueron siete, fueron solamente seis veintiuno a nueve veintiuno a nueve San Francisco arriba todavía, todavía por doce puntos y ahí el regreso de Richie James a la yarda veintiséis desde ahí empezará este drive de los cuarenta y nueve los números de Monster seis acarreos, cincuenta y dos yardas un touchdown, ocho punto seis yardas por acarreo de nuestro lado y Monster del otro lado creo que está promediando más con ese escapadón pero ya veremos primer día, señores la entrega, vamos a intentarlo la misma, viene Monster por fuera, bien, 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 bien ay, pero aquí sí llegó aquí sí llegó Jimmy Ward, vino hasta Cleo contó con Sherman pero aún así fue un buen avance fueron más de quince yardas primera oportunidad, diez yardas por avanzar desde la yarda cuarenta y dos del propio territorio viene aquí Jimmy Garoppolo viene aquí hace el engaño con Monster viene el pase aquí y ahí es completo, bien pensé que no era completo bien, George Kittle vean cómo la bajó quemando ahí a Jason Burrett bien, primera oportunidad diez yardas por avanzar vamos a seguir atacando con nuestra poderosísima arma llamada George Kittle vamos a ver ahí ahí está, bien, ahí está ahí está, bien George Kittle nuevamente bien a la yarda a la yarda veinte ya estamos en zona roja señores, así de rápido también primero y diez se la entrega aquí McKinnon rompe un taclero bien, sigue jalando bien primer gol primer gol señores en la yarda nueve y así de demoledora va mi ofensiva primero gol en la yarda nueve de San Francisco los cuarentena y dos tocando la puerta se la entrega aquí en una jet sweep Divo Samuel ahí está solito touchdown qué bloqueo no sé si fue Trent Williams o Laken Tomlinson uno y dos pero qué bloqueo ahí para que entrara casi solo Divo Samuel vamos a ver la jugada quiénes no, fue Jordan Reed Jordan Reed fue el que hizo el bloqueo bien bien señores bien touchdown Divo Samuel Divo Samuel dos touchdowns de Juvicek uno de Roddy Monster y uno más ahora de Divo Samuel veintiocho nueve señoras y señores los cuarenta y nueve arriba no pasó nada y aquí Richie James otra vez decide no salir y vendrá un nuevo drive de San Francisco que se han estado moviendo bien las primeras ofensivas se las detuve en FA con intercepciones casi le llegaba casi le llegaba pase completo con Divo Samuel y avanzaron bastante bien fueron veintitrés yardas en la jugada no dieciocho yardas perdón viene aquí nuevamente se la entrega Monster Monster encuentra el hueco nuevamente uy ahora sí lo tacleo Jimmy Ward parecía que se escapaba nuevamente hasta la cuarenta y cuatro ya ya llevan ochenta y nueve yardas el Monster de San Francisco ahí van corriendo parejos los dos Monsters viene el pase tres hombres de la derecha viene Kittle Kittle peleando ahí bien fue tacleado bien con trabajos pero lo tacleó bien Jimmy Ward segunda y cinco por avanzar segunda por tener cinco yardas por avanzar viene aquí Jimmy Garoppolo Garoppolo se la entrega Monster nuevamente encuentra el hueco vienen los bloques bien quien llegó ahí solo no Fred Warner pero se están moviendo bien por tierra los cuarenta y nueve ya entendieron por dónde es primero y diez yardas por avanzar viene Garoppolo se la entrega McKinnon vean nos están haciendo pomada por tierra demonios primero y diez ya están en la yarda dieciséis ya zona roja primero y diez no estoy pudiendo detener a San Francisco señores que está pasando según yo los conozco muy bien y vean aquí Garoppolo abre la formación Jimmy G tira el pase está solo quien es Trent Taylor Trent Taylor se metió hasta la yarda tres me la cambiaron me la cambiaron completamente primero y gol un solo hombre atrás y es oh solito solito George Kiro vean me la tragué toda pensé que iban ahí por tierra me confundieron los cuarenta y nueve me confundieron horriblemente y me anotan otros seis puntitos vamos a ver si son siete vamos a intentar bloquearla otra vez ahora si es bueno de Roby Gold y se pone dieciséis veintiocho se pone más cerrado el juego viene el kickoff y lo vamos a dejar que se vaya hasta la zona de anotación para salir desde la yarda veinticinco con dos segundos en el tercer cuarto miren aquí la primera jugada se la entrega a Tevin Coleman Tevin Coleman que se va hasta la yarda veintinueve y con esto señores llegamos al final del tercer cuarto los cuarenta y nueve ganándole a San Francisco miren vamos a verlo por el lado amable pase lo que pase van a ganar los cuarenta y nueve así que ni hagamos corajes ni yo los hago este ok segunda y seis segunda y seis viene viene Monster Monster se la entrega una yarda hasta la yarda treinta tercera y cinco por avanzar tercera y cinco nuevamente vamos a utilizar el pase pantalla bien ahí está Tomlinson no llegó al bloqueo bien Monster Monster se escapó muy bien hasta la yarda cuarenta y dos sacando yardas señores primero y diez yardas por avanzar doble a la cerrada se la entregan a Monster Monster lo encuentra bien el hueco bien y ahí tuvo que llegar nuevamente Jimmy Ward es que es la zona que hay que atacar Jimmy Ward por allá solito luego se hace bolas y ahí está Monster bien señores primero y diez por avanzar primero y diez ya estamos en la cuarenta y ocho del territorio de los de San Francisco aquí abre la formación con Monster y vamos a ver si podemos atacar ya bien donde vamos a ver si se limpia la zona ahí está solito señores solito George Kittle George Kittle bien a la yarda veinticuatro ya del territorio de San Francisco y vean ya once yardas después de la recepción de veras les de un video de los yards of the catch brothers o los jack brothers primero y diez yardas por avanzar nadie le llega Garoppolo tira casi interceptado y quedó en el aire y Bond no hizo nada segunda y diez se la entregan a Monster Monster ay falló el bloqueo de vivo Samuel si lo ha hecho se escapaba más tercera y cuatro ya se complicó más no tercera y ocho ya se complicó más el drive tercera y ocho en la yarda veintitrés de San Francisco viene Garoppolo viene ahí el pase bien flotadito casi se metía George Kittle vean por atrás de los linebackers que pase veintiún yardas en la recepción ya estamos tocando la puerta vamos a sorprender a San Francisco viene el engaño es una end around y solito solito Kendrick Bourne vean que chula de jugada una end around touchdown Kendrick Bourne masacrando a San Francisco los cuarenta y nueves vean ahí el engaño y nadie llegó Kendrick Bourne por acá se fue solito y nadie le llegó pura velocidad señores pura velocidad solito no pues un linebacker cuando iba a llegar con un receptor touchdown Kendrick Bourne y San Francisco que diga en los cuarenta y nueves se van arriba treinta y cuatro a dieciséis y me parece que esto ya está casi consumado quedan dos treinta en el rock tienen sus tres tiempos fuera la pausa de los dos minutos pero pues tendrían que anotar y patear corto y recuperarla y aún así creo que no les va a alcanzar pero vamos a ver qué intentan hacer vamos a ver qué intentan hacer porque después de los primeros dos drives no los he podido detener sacaron un gol de campo y ya llevan dos anotaciones les bloqueo un extra pero aún así siguen avanzando así que vamos a ver Garo por aquí rápidamente va por aire con Diego Samuel en una cross trayectoria de cross sacaron seis yardas están jugando en serie vamos a llegar a la pausa de los dos minutos llegamos a la pausa de los dos minutos señores cuarenta y nueve treinta y cinco San Francisco dieciséis estamos ganando casi por el doble de puntos y aquí están intentando a ver qué abren la formación tienen triple ala cerrada y vamos a ver qué intentan en el pase rápidamente con Ross Willey bien ahí lograron el primero y diez primero y diez ya es por avanzar siguen jugando en serie en la llaga de treinta y cinco vienen los disparos no le llegan no le llegan no le llegan ahí le van a llegar bien le llegaban y la tuvo que tirar a nadie qué buenas coberturas señores segunda y diez segunda y diez yardas por avanzar uno treinta y siete sus tres tiempos fuera un tres hombres al lado de hecho ahí viene ahí buscan ahí precisamente con Kendrick Bourne y Kendrick Bourne llega casi al medio campo siguen jugando en serie Garopolo busca le llegaban viene el pase rápidamente con Joris McKinnon cruza el medio campo queda un minuto cinco nuevamente saca el balón Garopolo Garopolo tira el pase nuevamente ahí con su escape que es McKinnon un minuto un minuto con el rock siguen jugando en serie Garopolo busca ahí el pase nuevamente un stop con George Kittle ya están casi en la yarda treinta ya están en la yarda treinta en la yarda treinta señores con treinta y un segundos el pase rápidamente con George Kittle me parece que aquí van a quemar un tiempo fuera así y aquí vienen los cuarenta y nueve San Francisco perdón en la yarda veintiuno Garopolo está buscando viene el pase rápidamente ahí con quien fue con Divo Samuel y pararon el reloj ganaron tres yardas veinticinco segundos en el reloj esto ya está consumado solamente quieren sacar un poco más vamos a ver si lo logran yo espero no permitirlo pero aquí viene Garopolo Garopolo tira nuevamente el pase rápidamente dentro con George Kittle y van a quemar su segundo tiempo fuera en la yarda nueve veintiún segundos todavía primero y gol primero y gol están en la yarda nueve viene Garopolo se echa para atrás está buscando le van a llegar le van a llegar no, no le llegan si le van a llegar le llegaron bien la yugo Nick Bossa bien perdieron ya así quemaron su último tiempo fuera en la yarda veintidós segunda y gol señores ya se les complicó bastante aquí a San Francisco con la captura ay no puede ser no puede ser ataqué el balón y era contra el grino y yo sentí que me lo llevaba y lo dejé a Divo Samuel touchdown touchdown de San Francisco vean ahí el paseo ay ataqué el balón vean ataqué el balón pero no puede ser qué mal ataque el touchdown les abrí la puerta touchdown de Divo Samuel y siguen vivos veintidós con el extra van a ser veintitrés pero aún así ya son doce puntos son doce puntos de ventaja sabía que iban a patear corto pero dudo que lo hagan ahí rápidamente bien ahí está Marcel Harris la tiene Marcel Harris ahí festeja y con estos señores ya tenemos casi el juego vamos a intentar algunos pases a la zona vamos a ver si lo logramos a ver si logramos aquí el duelo uno contra uno sí ahí está uno contra uno uno contra uno uno contra uno y no no bien defendido de Jason Barrett quedan tres segundos vamos a intentar vamos a pedir el tiempo fuera ah no lo pidieron ellos creo no lo pedí yo porque se me acabó el tiempo lo pedí yo así que con tres segundos vamos a intentar un ave maría por todas las cuirias todas las cuirias todas las cuirias viene todo el brazo de Jimmy Golopolo y eso ay no en completo en completo señores se acabó el partido los 49-35 San Francisco 23 yo pronosticando un poco de lo que podría pensar que va a pasar en este 2021 creo que vamos a ser un mejor equipo y espero que juguemos con este jersey hagamos de cuenta que esto fue un esgrimish entre los 49 contra los 49 los viejos 49 no son tan buenos como los nuevos 49 y ahí está señores a petición de quienes lo hicieron por ahí alguien me lo comentó los 49 contra los 49 creo que les pude jugar más o menos bien aunque si me movieron el balón pero ahí está nos vemos el lunes para el podcast para empezar a hablar de lo que está pasando ya en la agencia libre esperemos que San Francisco haga los movimientos pertinentes y ya saben el jueves el canal 49 sígansela pasando bien bonito señores les mando un abrazote mucha buena vibra las estadísticas a nuestro favor este cuídense mucho y go Niners